... ... ... ...fantástica de CIMA 2011, nuestro pregonero Freddy, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un año más abrimos CIMA con la misma ilusión que todos los años. Pues sí, la verdad es que sí, además que están todos los chicos muy... En fin, ha sido lo que más se ha visto, ilusión en todo el mundo que ha estado aquí para inaugurar CIMA. Que lo hemos inaugurado un poquito tarde, pero que yo creo que ha sido lo correcto... ...haberlo inaugurado y comenzar CIMA la actividad, no como estaba pensado por la mañana... ...que por cierto nos llovió mucho, mejor así, que lo hubiéramos hecho y a continuación inaugurar CIMA. Bueno, siempre sabemos hacer frentes a las catástrofes naturales, la lluvia, que tampoco es una catástrofe a lo bestia... ...y le voy a preguntar, ¿qué sentiste cuando te llamaron y te dijeron, eres el pregonero de CIMA 2011? Hombre, en principio fue una gran sorpresa, porque claro, estas cosas... ...uno no se las espera que le ofrezcan la oportunidad de una cosa de estas, porque la verdad tampoco estás pensando en ello... ...pero bueno, cuando fue y me llamó la concejala Susana, la concejala de Juventud... ...la verdad es que para mí fue una gran sorpresa, pues me quedé un poco flasheado... ...y luego después vino el problema y dices, bueno, pues vamos a ver cómo encautamos el pregón... ...qué es lo que vamos a hacer, en fin, en dos o tres cosas lo tuve claro y así fue, ¿no? De tratar un poco de ensalzar realmente el trabajo que vosotros hacéis aquí, que es de lo que se trata, ¿no? Y de los valores, ensalzar un poco los valores que tiene CIMA, pues la amistad, la solidaridad... ...el esfuerzo por el trabajo que se hace aquí, todo desinteresadamente simplemente por el hecho de que... ...todo el mundo disfrute de estas magníficas instalaciones que vosotros mismos preparáis... ...pues para que todo el mundo lo disfrute, para vosotros y para todo el mundo que venga. Eso te iba a preguntar, ¿qué te había inspirado para escribir el discurso de apertura de la ciudad mágica? ¿Y es eso, la amistad y la solidaridad con la que todos los voluntarios hacen todo aquí? Sí, sí, los valores que realmente tiene esto, pues el esfuerzo que se hace en el trabajo... ...la amistad que se crea entre la gente, la solidaridad que hay pues de unos con otros por hacer este trabajo... ...y todo el mundo lo hace desinteresadamente, de una manera altruista y pensando nada más... ...ya te digo que en el bien común y en el que todo el mundo pues se divierta, lo pase bien... ...tanto vosotros, que es lo que hacéis para vosotros, como para todo el mundo que viene... ...tanto la gente de Ponferrada como gente que viene desde fuera de Ponferrada exclusivamente a CIMA... ...sobre todo los niños, los jóvenes que vienen a divertirse, incluso como he dicho en el pregón... ...aquellos padres que vienen a disfrutar con sus hijos porque muchos padres viendo a sus hijos felices... ...que los ven aquí encima, ellos también son en consecuencia felices y también lo pasan bien. Bueno, camisetas, rojo pasión y verde esperanza, nos quedamos con esas palabras... ...pasión por lo que hacemos y esperanza de que todo salga bien. Pues perfecto, es una definición correcta y está muy bien elegido por cierto... ...el tema del lema este que tenéis, de que juntos podemos volar... ...porque es verdad que disponéis de una imaginación extraordinaria... ...y nos lleva a pensar en eso, en que juntos podemos volar... ...yo simplemente decir, pues eso, que viva CIMA 2011 y que lo disfrutéis mucho. Pues volando nos vamos a disfrutar de la fantástica ciudad mágica 2011, muy buenas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.